Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Tenemos que ir ya con la previa a la clasificación de este gran premio 70 aniversario, que raro suena llamarlo así, pero así es, así se llama este fin de semana de carreras en Silverstone, 70 años que cumple la Fórmula 1. Y para celebrarlo, nada mejor que algo que ha sido protagonista en estos 70 años. La polémica va a ser la protagonista, no solamente de este fin de semana, sino de los próximos días, esa sanción que no ha dejado a nadie indiferente de la FIA a Racing Point. Hoy se ha certificado que esos conductos de frenos traseros son ilegales, Renault se ha cobrado su venganza del gran premio de Japón 2019, donde descalificaron a sus dos monoplazas, además con un capítulo similar, un ex trabajador de Racing Point ahora está en Renault, se ha chivado, ha habido ahí un chivatazo, tenía información privilegiada, sabía por dónde atacar, y han atacado y han dado en el clavo. Lo que pasa es que esta sanción, esta penalización, no contenta ni a Renault, no contenta tampoco a Racing Point, ni contenta a nadie, porque varias se van a ver involucradas más después de esto. Esperábamos un blanco o un negro, descalificación y obligación a Racing Point de sustituir esos conductos de frenos para poder seguir compitiendo en esta temporada 2020, o bien que fueran legales, y que no hubiera ningún problema más a partir de ahora. Pero no, hemos tenido un gris y un precedente que puede ser muy peligroso, y ya lo está siendo, ya lo estamos viendo, porque el tono se está elevando, las acusaciones se están elevando, y estamos teniendo una Fórmula 1 enfrentada como en dos bandos, Racing Point y Mercedes contra el resto, parece ser, hay un par que no quieren meterse ahí en nada, pero vamos a ver en estas próximas horas como varias escuderías protestan, apelan a esta decisión. Las escuderías tienen varias horas para apelarla, y si tiene que ser llegar más allá, investiguen el caso, lleguen hasta el fondo, y le metan una sanción más severa, porque ellos consideran que esto es una vergüenza, y que esto es de risa. Ya han anunciado varias escuderías, Ferrari a la cabeza, que van a apelar esta decisión, y van a apelar esta sanción. Las escuderías ahora mismo confirmadas son Ferrari, McLaren, la propia Renault, y hay alguna más que es bastante probable que se unan a estas tres. Son las tres que ahora mismo están en disposición de apelar esta decisión, y lo van a hacer en estas próximas horas. Esto estaba claro, después de conocer esa sanción, teníamos muy claro que esto no iba a acabar ahí, que esto iba a ir para largo, y que, sobre todo, Renault no iba a estar contenta, a pesar de haber ganado con esta mini batalla, y ellos consideran que el estar utilizando una pieza ilegal debería ser motivo de descalificación en los grandes premios que la hayan usado, como les pasó a ellos, por ejemplo, en el Gran Premio de Japón 2019. Es cierto que la FIA ha puesto ahí los motivos de la sanción, pero parece que no han convencido, y exigen que se revise. Ferrari, por su parte, aparte de exigir que se revise la sanción, después de conocer que esos conductos de freno son ilegales, van ahora al ataque, que curioso, que hace unos meses fueran ellos el objetivo, y ahora ellos son los que centran el objetivo en otros. Así es la Fórmula 1, cambian las cosas de unos meses para otros. Y Ferrari no solamente quiere que se revise esa penalización, sino también que se aclare, que se aclare todo, que se aclare qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Si se pueden copiar conceptos enteros de monoplaza, para saber qué es lo que se puede hacer de aquí en adelante, y tomar cartas en el asunto, porque, como hemos dicho, este precedente puede ser bastante peligroso. Por su parte, Racing Point tampoco está contenta, y ellos también van a apelar para que se les quite la sanción. Ellos consideran que no han hecho nada malo. Ellos consideran, además, que las reglas son confusas, y que no tiene motivo de ser, esta sanción les parece desproporcionada. Mercedes les apoya, consideran que desde Mercedes no han hecho nada mal, y que Racing Point tampoco ha hecho nada mal. Y que, bueno, no es la única que toma fotos del Mercedes, que intenta copiar al Mercedes, y no ha dicho un equipo en concreto. Pero habla, ya lo hablaremos más sencillamente en estos próximos días, que un equipo de la parrilla tomó fotos en 3D de todo su monoplaza para intentar replicarlo. No ha dicho quién, pero alguien lo hizo. Y, bueno, esto se suele hacer, tienen a fotógrafos, tienen a espías por ahí, viendo el monoplaza, tomando fotografías de todas las partes habidas y por haber. Y es que la copia está a la orden del día en la Fórmula 1, lo que pasa es que es demasiado exagerado el verlo tan claramente en un monoplaza, como lo hemos visto en este RP20. Que, de momento, la legalidad de lo que es el coche en sí no está en duda, aunque, bueno, teniendo en cuenta que esos conductos de frenos han sido ilegales, pues es más que probable que el resto de escuderías quieran aclaraciones de lo que es el monoplaza, de lo que vieron en esa visita a la fábrica, y cómo se ha hecho esto, y si verdaderamente es legal o no. Pero la FIA, con esta sanción, se ha metido en un berenjenal. Si hubiera hecho o un negro o un blanco, todo estaría mucho más claro, todo estaría más tranquilo, pero no ha contentado, ni a una parte ni a otra. Y ahora va a tener apelaciones por todas partes, y va a tener trabajo, va a tener trabajo muy intenso la FIA en estos próximos días, y veremos en qué acaba esto, porque las cosas se están caldeando hasta tal punto que hemos visto unas cuantas acusaciones en el día de hoy. Sobre todo la parte de McLaren, de Zac Brown, a Racing Point, y estos le han contestado. Otmar Zabnauer, atención a lo que le dice. Me sorprende lo poco que sabe sobre las reglas de la Fórmula 1. Me parece que sabe más sobre carreras históricas que sobre Fórmula 1. O sea, esto ya estamos yéndonos de madre. Bueno, al final, cuando se trata de los intereses de un equipo, todos los jefes se defienden con una siguiente, se intentan defender sus intereses, y en este caso cada una lo hace a su manera. Y bueno, es curioso que esto suceda en el Gran Premio 70 aniversario. Estas polémicas también dan pimienta a la Fórmula 1, es parte de este circo. Hay interés dentro de la pista, hay interés fuera de ella, y es una de las partes características de este mundillo de la Fórmula 1. Así que bueno, tenemos entretenimiento para rato, y aunque bueno, a veces cuando se extiende en el tiempo es un poco cansino hablar siempre de lo mismo, pero estos giros de guión inesperados dan siempre mucha, mucha, mucha pimienta. Así que veremos, pero la FIA se lo va a tener que currar en estos próximos días porque le van a llevar las apelaciones de todas las partes. No nos sorprende, estaremos atentos a actualizaciones. Bueno, vamos ya con lo que es la clasificación en sí, y es que hay algo en lo que todos coinciden. Va a ser una clasificación muy importante, no solamente por esa posición de salida, que siempre es importantísima, siempre es crucial, sobre todo en según qué circuitos, sino por las gomas con las que partas. La Q2 va a ser más vital que nunca. Ya hemos visto en el día de hoy, en los entrenamientos libres, en esas tandas largas, como los neumáticos se destruían, se destrozaban, sobre todo los más blandos, y está clarísimo que en la Q2 prácticamente todos van a intentar pasar con el neumático medio, porque como salgas con el blando, das 4 o 5 vueltas y el neumático lo tienes hecho trizas. Ya lo afirman pilotos como Carlos Sainz, equipos como McLaren, como Racing Point, como Renault, que van a estar ahí en el sí pero no, que ellos es muy probable que tengan que partir el domingo con el neumático blando y puede ser un suicidio y que ser un décimo sea mejor casi que ser sexto o ser incluso quinto. Bueno, es lo bonito también de este fin de semana de incertidumbre con los neumáticos, con las temperaturas y un poquito con todo. Incluso afirman que no creen que vaya a ser así. La degradación que hay con el calor que puede llegar a hacer en esta pista con tantas fuerzas, que el neumático medio funcione en ocasiones mejor que el neumático blando porque llegue a las últimas curvas sobrecalentado, porque se desgaste incluso antes de terminar la vuelta, como si fuera un neumático de clasificación como tal. Para que tuviéramos muchos más así, con incertidumbre en la estrategia, con neumáticos que no sabes exactamente cuándo te va a durar y se nota que los equipos no lo tienen todo atado y eso siempre le aporta un plus. Así que mañana en la clasificación van a ser cruciales en la carrera, pero ya a partir de mañana van a ser vitales esos neumáticos Pirelli y el coche que mejor lo sepa hacer funcionar. Bueno, hablar de un poquito de sensaciones después de lo que hemos visto en los libres, de los pilotos, de los equipos, ya ando a esas gomas todos. Pero por ejemplo, de Red Bull han dicho que el paso adelante ha sido claro, que lo que ha estado rodando Max Verstappen en el día de hoy ha encontrado un monoplaza incluso mejor que el de la semana pasada, que ya fue un paso adelante respecto a lo que vimos en el Gran Premio de Hungría y parece que Red Bull avanza en la buena dirección de encontrarse a ellos mismos, porque estaban un poquito perdidos, aunque Max Verstappen seguramente esté en tierra de nadie y mañana va a ser vital el ver qué diferencia, que la semana pasada fue un segundo, les pueden meter en clasificación. Es obvio que no van a estar luchando por la pole, que la pole se la va a llevar o Valtteri botas o Lewis Hamilton, salvo sorpresa mayúscula, y que su oportunidad será en la carrera. Pero es interesante ver a cuánta distancia se queda de Mercedes y que se continúa esa progresión. La pole entre los dos Mercedes, que de momento Hamilton ha empezado un paso por encima, la semana pasada también lo estuvo de Valtteri y a ver si en el momento decisivo, como suele suceder en alguna ocasión que otra, Valtteri está ahí, porque luego en carrera el ritmo de Valtteri comparado con el de Hamilton siempre está un pasito por detrás. Luego muy interesante ver la actuación de Daniel Ricciardo, la actuación de los Renault en concreto, de ver si continúan esas buenas sensaciones del domingo, de este viernes, si ese paso adelante del RS20 se da también en la clasificación, porque es muy importante, sabemos que en carrera van a rendir muy bien, cuidan genial las gomas, para luego no tener que comerse ese tráfico que tuvieron la semana pasada, si no hubieran conseguido el podio. Es que Ricciardo se quedó a nada de poder conseguirlo, así que la clasificación de mañana, muy importante para Renault, porque ha sido su punto más bajo en estos fines de semana del comienzo de la temporada. Tenemos también a Nico Hülkenberg, el continuar viendo su progresión, Racing Point es un coche para estar en Q3, y a pesar de que la semana pasada se quedó ahí en Q2, parece que el monoplaza es mucho más sólido, está mejor equilibrado, y vemos a un Nico Hülkenberg que ha progresado muchísimo y que se ha adaptado mejor al monoplaza, así que esperamos que se meta en la Q3, que esté ahí batallando con McLaren, con Renault, con el Red Bull de Alexander Albon, con el Ferrari al menos de Charles Leclerc. También el que hay novedad de última hora, han mandado su motor a inspeccionarlo en Maranelo, parece ser un problema bastante grande, tendrán que descubrir cuál es la índola, cuál ha sido la causa, y mientras tanto tendrá que utilizar otro motor, mañana tendrá que estar en el motor, pero no tendrá que penalizar por ser su segunda unidad, se le acumulan los problemas a Sebastian, que en este circuito de Silverstone con el SF1000 no se ha encontrado. En cuanto a McLaren, están muy contentos, aunque con esa incertidumbre de los neumáticos, que va a ser mejor, casi quedar un décimo en la Q2, partir con el neumático medio, pasar a Q3 con el neumático blando y sufrir en esas primeras vueltas, es complicado, es complicado, así que mañana si pasan a Q3 necesitan intentar conseguir una quinta, una sexta posición, estar ahí justamente detrás de Max Verstappen, que McLaren lo puede conseguir, porque el MCL35 la semana pasada demostró que tiene un grandísimo ritmo y mucha velocidad en este trazado, y mañana mostrarán su verdadera cara. Importantísima también la sesión de Qualy para Alexander Albon, el ver algo de progresión, al menos que se meta en Q3, al menos que se vean en Q3, es lo mínimo que le pedirán desde Red Bull, si no, es que ya son muchas carreras, al final están defendiéndolo mucho desde Red Bull, todos estamos como animando un poco a Alexander, estamos deseando ver una buena actuación, pero estamos deseando, 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 y al final no llega, a ver si mañana llega, y mínimo se mete en Q3, y está un poquito cerca de su compañero de equipo, tres, cuatro décimas serían una muy buena noticia, pero de momento la cosa ha comenzado complicada en el día de hoy. Alfa Tauri es como el rival tapado, porque bueno, puede ser el que se quede ahí a las puertas de pasar a Q3, empiece con el neumático medio, y para la carrera sean un hueso duro de roer, empiecen ahí de atrás hacia adelante, como pasó el domingo pasado, y ojo con ellos, no tanto para mañana, como sí para el domingo. Y luego ya en la parte trasera tenemos a Haas, Williams y Alfa Romeo, pero el que más interés y ganas tengo de ver es a Williams, es a George Russell, y continuar viendo la progresión del equipo inglés y hasta dónde pueden llegar, conseguirán pasar a la Q2, pues van a estar muy, muy cerquita, y ver si esa predicción de Raikkonen, si ese juntarlo todo para pasar a Q3, se cumple, no para pasar a Q3, al menos para pasar a Q2, que con el comienzo de temporada de Alfa Romeo sería una muy buena noticia. En cuanto a Antonio Binacci, todavía se desconoce cuál ha sido el motivo de esa parada del día de hoy, al menos no he podido encontrar información al respecto, pero bueno, parece que de momento no tendrá ningún tipo de planeación, si la tiene, lo tendréis ahí en los comentarios. Bueno, importante, muy importante ver los Libres 3 de mañana, y veremos mejor las caras verdaderas de los equipos, y esa quali, esa quali que promete alta tensión, y ser importantísima no solo por ser la clasificación en sí, sino ser muy importante por la elección de neumáticos de cara a la carrera. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de la polémica de Racing Point, de la clasificación de mañana, dejadme vuestra porra si queréis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, hasta luego. ¡Gracias!